Buenos Días Y continuamos también con esto de la bisutería Para las personas que son amantes o que quieren aprender Pues aquí está la oportunidad para ir adquiriendo esos conocimientos Poco a poco Para ello tenemos a Teresa de Jesús Soto González Ella es de bisutería Taste Store Pues ella nos viene a elaborar una pulsera personalizada Pero también queremos decirle a ustedes televidentes Que pueden llamar a los teléfonos de Canal 12 Porque hay una rifa de un collar con su arete Usted aquí lo puede ver Aquí están los aretes Y aquí está el collar que usted se va a llevar Si llama a los teléfonos de Canal 12 Para que sea ese ganador Tomando en cuenta porque ya entramos al mes Donde hay muchas actividades ya De regalías, todo lo que son cumpleaños Otros que se están preparando para lo que son las promociones Graduaciones Y todo esto pues es una oportunidad para tener ese regalito ahí guardado En esa fecha específica Buenos días Coméntenos un poco sobre pues la elaboración Que se va a llevar a cabo el día de hoy En estos minutitos para que el televidente O la persona que siempre le ha gustado Lo que son las elaboraciones De todos estos tipos de bisutería Pues tenga esa oportunidad De ir aprendiendo y elaborar también sus propios Digamos pulseras, chapa Todo lo que tiene que ver con la bisutería Buenos días Buenos días Gracias por estar aquí ahora Nos invitaron Estamos visitando Teistor hoy Y venimos mostrando Hoy vamos a realizar Lo que son nuestras pulseritas personalizadas Estas pulseritas nosotros Ustedes nos dicen Nos mandan las fotos Y nos dicen Cómo las quieren Qué piedritas desean Si son imitación Si son originales Solo nos dicen Y nosotros las realizamos Y les decimos cuánto tiempo nos podemos dilatar Y las entrega Y cuánto también desean También nosotros realizamos Este tipo de bisutería Realizamos de acero Aretes de acero Aretes de acero De florcita Pulserita Collares También este Hoy estamos realizando Esta pulserita Que son personalizadas de niña Hoy tendremos Esta la vamos a terminar de realizar Y también les traemos Hoy a mostrar Nuestro nuevo Emprendimiento Que estamos realizando Estamos realizando Este tipo De emprendimiento Que es La realización de Carteritas Bolsos Bolsitos Tejidos De material que se llama Trapillo Es un hilo ¿Cómo le llaman? El Realizado ¿Cómo es que le llaman? Cuando Es este ¿Cuánto tiempo Si usted Digamos Se lleva En esta elaboración Porque vemos Dos tipos De colores Me imagino Que el procedimiento Es un poco Pues tardío Es de un material Reciclado Ya se me acordé Este De un material Reciclado Que de De la de camiseta Entonces de ahí Ellos realizan Este Estos Son los hilos Estos son los materiales Son hilos Elásticos Hilos Este Reciclados Y de este material Nosotros realizamos Estos bolsitos También realizamos Este Realizamos Mochilas Carteritas Este Que son Porta Porta Celulares ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo Dilatamos Este Para la persona Que ya tiene Lo básico La persona Que ya maneja El tejido Este Cuatro días O tres días Ahora En el caso De este material Que usted Está utilizando En esta Pulserita Pues que está La trajo Ya semi Elaborada En este caso Los procedimientos Digamos El material Que es lo que usted Utiliza Y digamos Más o menos Cuantas perlitas Lleva esto Bueno Este lleva Como Como 21 piedritas Lleva 6 7 6 perlitas Lleva un corazoncito Lleva una Lleva unas florcitas Lleva una mariposa Lo realizamos Con este hilo Nylon Este es el que Utilizamos Y este Y utilizamos También Nuestras Tenazas Para cortar Para Las que son Para Para moldear Cuando hacemos También Este tipo De Materiales Que son Estas De alambrismo También realizamos Aretes De alambrismo Es otro material Que es con alambre Ahora Nosotros Queremos Recordarle Que aquí Tienen a disposición De este collar Y pues Los que son Los aretes Para que Usted Pues llame A los teléfonos De canal 12 Y sea Ese ganador Para que tenga Ese regalito Ahí guardado Para que cuando Se llegue La fecha específica De alguna invitación Pues ahí Ya lo tenga Listo En este caso Digamos Entramos A una fecha Donde Pues hay una mayor Demanda Me imagino Para ustedes Los emprendedores De la diversa Digamos Gama De lo que Ustedes Ofrecen En este caso Para usted Cómo se está Preparando Para esa Demanda O esas solicitudes O encargos Que pues Me imagino Que sus clientes Le van a hacer Para estos meses De noviembre Diciembre Fecha Donde pues Hay muchas actividades Si Este Las personas Que desean Hacer Un regalo Solo nos avisan Nos dicen Que desean Si desean Pulseritas Personalizadas O collares Ya sea de imitación Ya sea de originales Pues nosotros Este Nos dicen Cuantos desean Y La cantidad Nosotros Le decimos Cuanto tiempo dilatamos Y para entregárselos También También para aquellas personas Que desean trabajar Y no tienen Pues un emprendimiento Ni nada Entonces Para que puedan Comenzar a trabajar También vendemos Por docenas Lo que ellos desean Los materiales O si no Las pulseritas Chapitas Se les vende A un precio favorable Para que ellos Empiecen a trabajar Ahora En este caso Digamos Cuáles son Esos tipos De materiales Que usted Trabaja Para que La persona Pues tal vez Así se interese Y le haga Algún encargo Cuáles son Digamos Esos productos O materiales Que utiliza Para la elaboración De todo este tipo De bisutería Bueno Utilizamos Estos hilos Hilos nylon Utilizamos Alambres Número 12 Número 20 En este momento Pues nos los trajimos Pero si son los que Nosotros realizamos Estos tipos de aretes También Son de Alambre De acero Los aretes El que es el arete Largoita Es de acero También También los realizamos Propiamente Con alambre De acero Realizamos Las pulseritas Con las piedritas Originales Y otras que no son De piedritas Originales Que le llamamos Amatistas Tenemos Estas Estas Piedritas Que son Perlas de río Estas pulseras De perlas de río También Estamos Realizando Los cursos De los talleres De bisutería Talleres De trapío Para la persona Que tiene ya Un básico Para tejer Pues no le Costaría mucho Tal vez un día Si sabe tejer Pues más rápido Realizarían los bolsitos Y mochila Pues llevaría más tiempo También realizamos Estos Llaveritos De tejidos También De hilo De tejer Para regalos Lo que deseen Solo nos llaman Y nos dicen Que desean Cuantos quieren Y nosotros Se los realizamos Ahora Hablaba algo Muy importante En este caso Decía De esos cursos Así es Que usted Brinda En este caso Tiene algún costo Como la persona Digamos Que le gusta Lo que es la bisutería Pero todavía Pues no ha perfeccionado Bien Digamos Su talento En este caso ¿Qué es lo que debe De hacer Y cuánto cuesta Digamos El curso Y la duración Sí La duración Son tres horas El taller Cuesta 15 dólares Y incluye Los materiales Y se lleva Lo que realiza Entonces Igual es en el De alambrismo Pero vale 20 dólares Es con otro material Que es un alambre Diferente tipo De alambre Hay que Igual se da Incluye el material Y se lleva Lo que realiza Igual son el mismo Este tres horas Y También tenemos Un descuento De que Damos dos Para dos clases Dos personas Y damos Para la tercera persona El 20% De descuento En las clases Ahora Para las personas Que se dedican A la bisutería Es importante La innovación Estar siempre Digamos Como dicen Un paso adelante Dando a conocer Pues Nuevos productos Que llamen La atención Y que sean Digamos Por decirlo así Como apetecido Por decirlo así Por la población Que le guste Utilizar ese tipo De productos Que tal vez Se vuelven O están de moda Siempre En la fecha En alguna época O en algunos meses Siempre Hay algún producto Que siempre está de moda Si Siempre Nos piden A veces Piden Pulseritas Tenemos Tenemos Para el día De los enamorados Que nos piden Para las parejas Entonces Nos piden Para el día De las mares Pulseritas Que digan Mamá O collares Cadenas También tenemos Unas navideñas Usted sabe Que el color rojo Y blanco Ahorita También realizamos Gorritos navideños Rojo con blanco Nos trajimos Pero siempre Nosotros presentamos Nuestros productos Y nuestros materiales Los traemos A mostrar Siempre aquí Aparte de la bisetería Que otro producto Digamos Usted Elabora Y que va a tener Disponible Para esta fecha Bueno Vamos a tener Disponible Los bolsos De trapillo Producto Tejido Y vamos a tener Mochilitas Realizadas Del mismo material De trapillo Estamos haciendo Gorros También tejido Y también Nosotros Vamos a estar Ahora para estas Vacaciones Realizando los talleres Y esperamos Que nos llamen Y estén Pendientes De nuestras rifas Y de todo lo que Nosotros estemos Realizando Y a propósito De la rifa Ya queremos Decirle que tenemos A nuestra ganadora Y es María Leticia Romero Ella es del barrio Venezuela Ella pues Es la ganadora De este Collar Y de Pues estas Digamos estas chapitas Aquí ellos son Los ganadores Ella es la ganadora Y más bien Queremos decirle Que también Traiga su cédula De identidad Para que pues Ella la presente Y sea Se le entregue Digamos Lo que acaba De ganar En este caso También Digamos Usted ¿Cómo se está preparando Para estos dos últimos meses En sus ventas? ¿Qué es lo que usted Digamos Va a tener Disponible? Y Las redes sociales ¿Cómo la pueden seguir? Sí Nos pueden seguir En la página Tegistore Ahí salimos Ahí tenemos Nosotros Nuestros productos Nuestros 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 materiales Todo lo que nosotros Realizamos Tenemos ahí Y solamente Nos llaman Y nos dicen Que desean Que les gustaría Y nosotros Estaremos pendientes Atendiendole A cada uno De ustedes Bueno Muchísimas gracias Nosotras Si nos vamos A una pausa Comercial Pero a usted No le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 NIC Visita Nuestro Sitio Web www. Canal12 Punto Com Punto NIC Visita CC por Antarctica Films Argentina